Luna ¿Tú que lo ves? Dile ¿Cuánto le amo? Luna ¿Tú que lo ves? Dile ¿Cuánto lo extraño? Esta noche Sé que él está Contemplándote Igual que yo A través de ti Yo quiero Darle Un beso ¿Tú que sabes De soledad? Aconsejale Por favor De que vuelva Convéncelo Te ruego Te ruego Luna ¿Tú que lo ves? Dile ¿Cuánto es que sufro? Luna ¿Y dile qué? Vuelva Vuelva Porque ya es mucho Tú ¿Tú que sabes ¿En dónde está? Acaríciale Con mi amor Dile que él es A quien yo más 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 quiero ¿Tú que sabes Por dónde va? Ilumínale Ilumínale Con tu luz Su sendero Porque quizá No es bueno No No es bueno Quizá no es bueno Y dile que Lo quiero No es bueno No 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 No